Sabemos que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero en luchadoras pensamos que todavía faltan muchas batallas por librar. Sí, hemos luchado y ganado terreno en muchos campos, pero todos los días son días de lucha para nosotras, porque todos los días nos ponemos nuestras botas de combate, nuestros tenis o chanclitas favoritas para salir y seguir caminando juntas, porque todos los días libramos una batalla en nuestras casas, en las calles, en los trabajos, en nuestras camas. Les compartimos este playlist lleno de puro punch para darnos pa'lante, para darnos un rato de alegría, para seguir construyendo desde el goce, para defender la vida bailando. Gracias. 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 Gracias.